Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo primero En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. La palabra en el principio estaba junto a Dios. Por medio de la palabra se hizo todo y sin ella no se hizo nada de lo que se ha hecho. En la palabra había vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en la tiniebla y la tiniebla no la recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Al mundo vino y en el mundo estaba. El mundo se hizo por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a cuantos lo recibieron le da poder para ser hijos de Dios si creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de amor carnal, ni de amor humano, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria propia del Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando usted tome el capítulo 1 de San Juan para leerlo, recuerde que San Juan llama al Hijo de Dios palabra. Palabra con mayúscula. Palabra que tiene tres características. Primero, es una palabra eterna que está junto a Dios y que es creadora. Segundo, es una palabra donde habita la vida y que da vida. Y tercero, la palabra es la luz verdadera. El evangelista Juan dice que la palabra se hizo carne y acampó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Es lo que celebramos en Navidad. Contemplamos a la Santísima Virgen María y en su vientre la palabra eterna, en su vientre la luz verdadera, en su vientre la vida y la palabra creadora. Eso es lo que celebramos en Navidad. Por eso Juan termina diciendo, a Dios nadie le ha visto jamás. Se refiere a Dios Padre, pero que el Hijo único sí lo ha visto y Él es el que nos lo ha dado a conocer. Por Jesucristo conocemos al Padre. Qué bella es la Navidad. Es entrar junto al Padre porque Él ha tomado la iniciativa de dar un paso en María Santísima para encontrarse con nosotros, con la humanidad de todos los tiempos. Feliz Navidad, feliz encuentro con el amor de Dios, feliz encuentro con la palabra eterna, feliz encuentro con María Santísima. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!